El tema de retiro de las AFP se ha convertido casi como un caballito de batalla para los congresistas, para ellos ganarse alguna bendición, para que sean un poquito más populares. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace con Alfredo Torne, ex ministro de Economía, la Comisión de Economía hoy día iba a sesionar para ver si daba luz verde para un nuevo retiro de la AFP. Se ha levantado la sesión de Economía y no se ha debatido este nuevo retiro. Bienvenido, ex ministro Torne a Exitosa. Buenas tardes, Karina, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Se permitiría disponer hasta 20 mil 600 soles para aquellos que no aporten al sistema previsional por seis meses consecutivos. Ha preocupado según gestión a la AFP el afán de los legisladores de dar acceso a cuatro ITs a todos los afiliados, lo que implicaría una salida de 29 mil millones de soles del sistema. ¿Usted qué cree de esto? El ministro de Economía creo que no está de acuerdo. ¿Usted qué cree de este tema de un nuevo retiro de las AFP en un contexto que retira gente que ya no tiene de dónde sacar? Pues no, no hay trabajo, recesión y que dices mi plata y sabes qué, cuando yo esté viejito, tengo una pensión paupérrima. A ver, yo creo que pasan varias cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de retiro de las AFP se ha convertido casi como un caballito de batalla para los congresistas, para ellos ganarse alguna bendición para que sean un poquito más populares de lo que, de lo impopulares que ya son, ¿no? Y yo creo que eso está mal. En segundo lugar, este es el séptimo retiro. Entonces, ya estamos en un punto en el que las AFPs ya tienen muy poco dinero y lo que ellos plantean es que puedan retirar a aquellos que no han contribuido en los últimos seis meses terminando en diciembre. Eso son muy pocas personas, por tanto, el impacto sobre el empleo y sobre las personas que están sufriendo por la recesión del año pasado es muy pequeño. Yo creo que lo importante ahora es concentrarse en hacer que la economía crezca y nuestros números nos dicen que ha empezado bien el año. En tercer lugar, a mí me sorprende que el abanderado de este retiro sea el congresista Luna, que tiene todos los problemas con la justicia que puedan tener y que el señor Luna utilice el dinero de los afiliados o las indigencias de las personas que están sufriendo por la recesión para beneficiarse él en lo personal y hacerse él más popular dentro del Congreso. Eso me parece muy mal. Es una persona que no debería estar en el Congreso y no nos debería representar a ninguna persona porque es una persona que ha faltado a la justicia seriamente, ¿no? Muy bien, pero si vamos al tema de fondo y más allá de los beneficios personales y el descrédito que tiene el Congreso de la República, y eso no se lo voy a discutir de ninguna manera, es que el gobierno no puede salir de una crisis económica. Nosotros estamos en una situación de falta de confianza desde hace mucho tiempo para los inversionistas y el bolsillo de todos los peruanos está sufriendo. Uno va a la salud pública, no hay medicamentos, uno va a la educación pública, los colegios están cayendo en pedacitos, así que tienes que poner a tu hijo en un colegio privado. Entonces, ¿de dónde saca si no hay trabajo? Y hay personas que dicen, tengo, aunque sea un poquito allí, entonces saco mis cuentas y cuando soy viejito me va a caer una pensión de 300 soles. No me alcanza para nada, prefiero sacarlo. Mira, a ver, yo no culpo de que la gente quiera sacar su dinero de las AFPs. Y es culpa del gobierno. Entonces, el tema es que las personas que se van a beneficiar de este retiro son muy pocas, y fundamentalmente son ya trabajadores que tienen empleo, algunos que contribuyen, porque tú no has mencionado, pero hay otras dos UITs que podrían retirar si es que han tenido un tratamiento oncológico. Entonces, son muy pocas las personas que se van a beneficiar. Entonces, mi argumento es, ¿por qué el Congreso, en vez de concentrarse en el retiro de las pensiones del fondo, las AFPs, por ejemplo, ¿por qué no se concentra el Congreso en hacer una gran simplificación administrativa para que salgan los proyectos de inversión y para que el sector privado pueda invertir? Usted sabe lo que se demora, por ejemplo, que salga un proyecto minero, se demoran cerca de 10 años. El Congreso podría convocar a una comisión e investigar cuáles son los factores que realmente están retrasando la reactivación. Nos hemos pasado un año, una recesión, y el Congreso no ha hecho mucho al respecto. Entonces, sí me parece que algunos congresistas deberían de tomar esta oportunidad para realmente atender los problemas del fondo. Otro problema del fondo serio es la formalización. Pero nosotros hemos hablado con muchísima gente, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero hemos hablado con muchísima gente que sí quiere retirar su dinero. Aquí en gestión dice que 3 millones de afiliados retirarían. 3 millones no son tan poquitos, ¿no? Y siempre el argumento es el mismo, ¿no? Yo en realidad veo que mi pensión no va a alcanzar para nada después. Prefiero utilizarlo ahora. ¿Qué se hace con esos 3 millones, que no son pocos, de 3 millones de afiliados que ya sacaron sus cuentas y que finalmente no les va a alcanzar para nada 400 soles? ¿Y que ya no están aportando y que ya no quieren, no confían en el sistema? ¿Qué se hace? Es que, Canina, esto es un círculo vicioso, porque si yo soy pensionista y veo que cada vez se retiran más fondos y cada vez el rendimiento de mi pensión se reduce más y más porque algunos legisladores están haciendo populismo del Congreso con mis pensiones, pues es lógico que yo quiera retirar mis fondos. Lo que hay que hacer es que hay que generar sensatez en esto y hay que decir, bueno, hay que buscar otras formas de beneficiar a la población que está sufriendo por la recesión. Por ejemplo, una posibilidad es de que el gobierno anuncie un bono a los trabajadores de bajos ingresos que están muy golpeados por la recesión y se les dé un bono para poder amilorar el efecto de la recesión. Pero decirnos que aquellos que sí tienen recursos pueden retirar sus AFTs y vamos a hundir el sistema de pensiones aún más, eso no nos va a ayudar ni en el corto ni en el largo plazo. Muy bien, pero si nos basamos en lo que usted dice, los que sí tienen recursos, los que sí tienen algún trabajo, pero es su dinero y la clase media, por decirlo. Entonces, ya en un tiempo determinado aportó. La clase media tiene ahora un trabajo sin ningún beneficio y no está aportando hace 10 años, porque ahora los puestos de trabajo hay algunos que no tienen ningún beneficio y no están aportando. ¿Qué hacen si sacan sus cuentas y sus pensiones no les va a alcanzar para nada después? ¿Tienen que esperar? Bueno, a ver, ya se han hecho una serie de retiros que precisamente han cubierto esa problemática entre la población de los afiliados. Gran parte de los afiliados que no tienen fondos en las AFPs se les ha permitido retirar su dinero, ¿no? Y probablemente ese grupo de personas, yo diría, sí hay alguna justificación para que retiren. Pero lo que no hay ninguna justificación es para que aquellos que están aportando, que son jóvenes, que retiren lo poco que han aportado a las pensiones. A mí me parece que cada vez que se vitamina un retiro, el sistema de pensiones se debilita más y más y yo pienso que estamos al borde en que digan, bueno, pues eliminemos el sistema de las AFPs. Yo no creo que eso sea lo más conveniente para la población ni para el país. Yo creo que lo más conveniente es precisamente avanzar en la reforma de pensión que se empezó a discutir precisamente en esa comisión del Congreso. Así es. Necesitamos un sistema de pensión que genere confianza para todos y donde sí se guarde dinero para la vejez, porque después vamos a tener una serie de problemas si es que no hay nada de fondos después para la vejez de todos los peruanos. Muchas gracias, Alfredo Torne, exministro de Economía, que nos pone en perspectiva qué es lo que está pasando. Gracias.